hola muy buenas amigos y amigas del canal bueno pues ya estos pichoncitos que están aquí en la jaula de metro van a pasar la gran mayoría a la voladera han estado acostumbrando a comer solitos y eso porque ya no están con los padres y ahora de aquí los voy a pasar a la voladera en principio voy a pasar los que veo ya que son más grandes y todos los que son más descartables porque la voladera es más complicado aunque una voladera chica para mí es más complicado de coger los pájaros a la hora de meterlo a la jaula de concurso para verlos y eso entonces como tengo que pasar nuevos pichones aquí a esta jaula pues voy a despejar esto un poquito y voy a echar unos cuantos a la povera esta que tenemos aquí aquí la tenéis mira he preparado de ser con mixtura otra con pienso una agüita aquí en este palo y por si alguno no volará que todos vuelan como locos aquí también otro de compienso y otra de agüita pues nada lo voy a coger lo voy echando aquí a ver cómo se adaptan bueno voy a echar unos cuantos en principios y 2 y 3 5 y 1 6 6 6 7 8 9 sí pues nada a ver cómo se adaptan ahora a la voladera he puesto comida abajo y arriba pues algunos no sabía bola pero ya os digo yo que sí tampoco asustado no saben dónde ponerse pero dejad de un par de horas ya veréis como como vuelan es más lo digo porque se me han escapado y he estado un rato detrás de ellos por el aviario pues nada aquí van a hacer una muda muy buena más tranquilito con más espacio y a seguir metiendo pichones pues nada este es el vídeo de hoy espero que concurséis y nada un abrazo bueno ya sabéis amigos de afición si os ha gustado el vídeo dale a like suscribiros y activa la campanita y hasta el próximo vídeo adiós bueno ya sabéis